Solitaria camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que le hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Asalus siendo su real majestad Pasa camina y nos mira sin vernos jamás La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dice que alguien ya vino y se fue Dice que pasan las noches llorando por él Música La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dice que alguien ya vino y se fue Dice que pasan las noches llorando por él 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 Dice que pasan las noches llorando por él